En su momento en Teneciencia hablamos de lo ayurvédico, cómo lo oriental se combina con lo occidental y tiene buenos resultados. Hay algunos expertos que consideran que es uno de los caminos viables para un mejor bienestar, completo salud, físico, mental. Ahora vamos a hablar de psicoterapia zen, que combina lo mejor de la psicología, lo técnico, lo científico, con lo que es el fundamento filosófico budista. ¿Qué opinan los expertos? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué hablan de ciencia, afecto y espiritualidad? La psicoterapia zen es una modalidad psicoterapéutica que adapta a nuestro occidente, a nuestra forma en particular de vivir, a nuestra idiosincrasia, algunos de los elementos del budismo zen que tienen aplicación directa en la vida cotidiana. Los elementos que incorporamos son a las psicoterapias tradicionales, la compasión, la paciencia, el afecto, el optimismo y el sentido de trascendencia. La mirada que nosotros tenemos es una mirada que contempla la mirada de la psiquiatría, contempla el avance de las neurociencias y contempla el uso de psicofármacos, porque pensamos que aquello que hace bien, está bien. De forma que nuestra idea es que la persona se sienta en una rápida mejora y en una rápida adaptación a un mundo que es sumamente cambiante, impermanente y en el que se necesitan herramientas útiles, sencillas, prácticas para reducir su sufrimiento. ¿Cómo son las sesiones? Una sesión prototípica es una sesión de una hora y cuarto al menos. No estamos de acuerdo con sesiones cortas, pensamos que la persona tiene que tener tiempo para adaptarse, para relajarse. En la entrevista naturalmente habrá, de acuerdo al cuadro de la persona, la problemática de la persona, un tiempo destinado a la psicoterapia en sí misma, incluyendo las áreas corrientes a todas las psicoterapias, como por ejemplo la interpretación de los sueños, etc. Y un área que nosotros consideramos central, que es la de meditar, es decir, la de enseñar a la persona a respirar, caminar, desenvolverse, moverse y estar en el mundo de un modo mucho más pacífico, más tranquilo y más natural. Empecé a principios de 2000, 2001, vine por una cuestión concreta de un problema que tuve y después, ante la propuesta de Jorge, empezamos lo que era un trabajo acerca de otra forma de ver las cosas, la vida y también, en el fin, otra forma de vivir. Quizá la diferencia más notable para mí fue el trabajo con este tipo de terapia, es un trabajo más concreto que se enfoca en el presente, en la actualidad propia de cada uno y que busca mejorar la calidad de vida del paciente o disminuir su grado de sufrimiento ahora mismo no en función de un trabajo a largo plazo y no tanto enfocado en el pasado y en elaboraciones teóricas acerca de lo que uno piensa o no sino ver cómo realmente mejora, mejora su situación en ese mismo momento. Tenemos la oportunidad en Teneciencia de hablar con personas de 90, 91, 92, 100 años y más y hemos encontrado un denominador común que aplica esto que ustedes escuchaban recién con la psicoterapia zen aplican eso de tratar de estar bien, de sentirse bien, sonreír, compartir, amar pedir por favor, siempre con una sonrisa y en sucesivos programas de Teneciencia vamos a hacer hincapié en esto hace poco escuché todo lo positivo lo positivo, lo positivo, lo positivo, siempre, siempre suma más que lo negativo Vamos ahora a hablar